Hola, buenos días. Mi nombre es Sebastián Belli, soy de cuarto A y voy a enseñarles cómo hacer una presentación en PowerPoint. Tengo que ir primero a PowerPoint, a buscar PowerPoint. Hago clic, después pongo cualquier diseño que quiero aquí, o si no, para enseñarles más diseño, pon clic aquí. Bueno, yo voy a hacer de este diseño. Después yo voy a insertar y yo voy a ir a insertar y voy a Word Art. Elijo cualquier, yo voy a elegir este. Después voy a poner mi nombre. Voy a ir a insertar otra vez, Word Art. Yo voy a elegir otro, que es esta. Y después voy a poner el nombre de institución, institución. Voy a mover arriba. Un poco pequeño voy a insertar. Voy a decir, voy a ir al inicio, después voy a ir ahí. Elijo cualquier tamaño que quiero. Lo voy a insertar otra vez, Word Art. Pongo mi grado. En este caso es cuarto. Lo muevo otra vez y lo dejo aquí. Otro Word Art, insertar el nombre de los docentes. Lo cual es Pilar. 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 Alma. Y después pongo el nombre del otro profesor. Alejandro Villamar. Alejandro Villamar. Pongo la fecha. Otra vez a insertar. Después a Word Art. Otra diseño. Voy a poner el diseño. Voy a poner este. Y ahí está. En la siguiente diapositiva yo voy a poner imágenes. En lo cual yo elegí el teatro. Vamos a ver esto arriba. Voy a buscar imágenes del teatro. Voy a escoger imágenes en lo cual es este. Voy a copiar después lo pego. Aquí está una imagen. Voy a poner más. Después lo voy a copiar. Voy a ir otra vez. Voy a elegir este que va que está con gente. Y ahí está todas las imágenes. En la tercera diapositiva yo voy a hacer una frase del teatro. Yo voy a poner el teatro. Después voy a insertar Word Art otra vez. Voy a elegir este. Después voy a poner la frase. Voy a ajustar aquí para hacerlo más pequeño. Voy a subir el tamaño. Así. 66. Lo pongo aquí. Y en la cuarta diapositiva voy a insertar otra más. Word Art. Voy a insertar después Word Art. Voy a elegir. Voy a elegir este. 66. Y ya está.